Hola a todos los amigos de Lizzie Enseñanza, soy Ana María y esta es una Academia de Patronaje a nivel virtual. Hoy vamos a realizar este bello proyecto que encuentras al inicio de nuestro video. Si usted desea que yo le colabore realizando el patronaje de algún proyecto solamente escríbame a mi WhatsApp con mucho gusto, estoy para servir. Bueno, el patronaje está aquí, yo ya lo tengo avanzado por causa de no hacer muy largo el tutorial, entonces voy a ir solamente diciendo todo el proceso. La parte que está en verde es la parte del short, vamos a empezar por la parte del short, que es lo más fácil. Muy bien, las medidas que yo necesito tomar son el contorno de cintura, el contorno de cadera, el largo del short y, si quieres, el contorno de la pierna. O sea, donde da el largo del short, ahí tomas el contorno de la pierna, si lo vas a trabajar sobre medidas. Si lo trabajas sobre tallas, lo puedes dejar amplio, no hay problema. Entonces, lo primero que hice fue un cuadrado. ¿Cómo lo hice? O un rectángulo, va quedando allí, ¿no? Vamos a tomar la medida del largo del short, ¿sí? Y vamos a formar la primera línea vertical. Vamos a cerrar este rectángulo con la cuarta medida de la cadera, que es por donde yo estoy señalando, la cuarta medida de mi cadera. Muy bien. Si estoy trabajando con una talla S, la cadera más o menos será 100. Entonces, la cuarta sería 25. De esta, que es la línea de cintura y hacia abajo, yo voy a tomar la línea de la altura del circo. Esa medida es igual a la cuarta medida de la cadera, es decir, a 25 centímetros si estuviera trabajando con 100 centímetros. Muy bien. Y voy a trazar la línea de la altura de la cadera, desde la cintura y hacia abajo. Muy bien. Ahora voy a encontrar algo que se llama el avance del tiro. Bueno, yo lo llamo avance del tiro, otras personas lo llaman gancho del tiro, gareta, tiene cantidad de nombres. De este punto y hacia la derecha voy a encontrar el avance del tiro de la siguiente manera. Un ejemplo, si tengo 100 de cadera, lo voy a dividir en 8 centímetros. Eso me va a dar 12.5. Esa medida la voy a dividir en 3 y me va a dar 4.1. Ese 4.1 es el que voy a colocar a partir de este punto y hacia la derecha y hacia arriba para encontrar el punto del tiro. Esta será la línea del avance del tiro. Hacia arriba voy a encontrar el punto del tiro y es igual a la misma medida del avance que es 4.1 más un centímetro, me daría 5.1. Y ahí escuadré una línea recta que será igual a la altura de la cadera. Me voy a ir a la línea de la cintura, por todo el patrón verde estamos trabajando. De este punto y hacia la izquierda yo entré un centímetro y lo llevé en línea recta hasta el punto del tiro. Sobre esa misma línea he bajado un centímetro y lo llevé en línea recta hacia la izquierda hasta el costado, hasta la línea del costado. Sobre esta línea yo voy a colocar la cuarta medida de la cadera, perdón de la cintura, la cuarta medida de la cintura más dos centímetros de costura más un centímetro de pinza. Por lo general yo no le coloco pinza al pantalón o al chore en el delantero, pero como voy a sacar una pretina anatómica a partir del chore, entonces sí voy a colocar su centímetro para la pinza. Muy bien, voy a llevar, esto no lo he hecho, lo voy a hacer con la regla sastre, voy a llevar el punto de la cintura, lo voy a llevar hasta la línea de la cadera. Descansar en la línea de la cadera me va a ayudar a que mi chore no se suba, no se recoja. Muy bien. Voy a unir con curva, con la regla que tengas, bueno yo por lo general utilizo esta bellezura de regla. Voy a unir el punto del tiro con el punto del avance del tiro. De esta manera. Muy bien. Ahora voy a unir el punto del avance del tiro con el largo de mi chore. Esa parte no la había repintado. Ok. Yo no voy a darle, no voy a quitarle aquí costura, no le voy a entrar uno ni dos, porque si este chore lo fuese a hacer yo, lo dejaría así ancho, para que la persona se lo mida y mejor le cojo y no que me le vaya a faltar. En el lado en el que sí le voy a entrar un centimétrico será en el lado izquierdo, en la línea de costado. Esta línea de costado la voy a dejar en forma recta. Ok. Si la dejamos muy curva, tanto en pantalón o en choro, en sudadera, en lo que vayas a hacer, le podemos quitar recorrido a nuestro muslo. Muy bien. Voy a tomar otro marcador y vamos a formar la parte del posterior. Lo primero que voy a hacer en el posterior es que voy a avanzar a lado y lado de esta línea verde, o sea, de donde me dio el patrón en el muslo, para el ancho del muslo. Voy a avanzar hacia la derecha dos centímetros y dos centímetros y en la parte de la cadera voy a avanzar dos centímetros. Voy a unir dos centímetros con dos centímetros la cadera con los dos centímetros del largo, sí, en línea recta. Muy bien. Ahora me voy a ir acá al avance del tiro. En la parte del posterior, el avance del tiro por lo general es la misma medida de el delantero, pero en este caso como la tela al parecer del modelo que estamos diseñando es elástica, yo le voy a quitar un centímetro, entonces solo le voy a avanzar tres centímetros y voy a unir este avance del posterior, lo voy a unir en curva con los dos centímetros que hicimos que avanzamos en la parte de abajo en el doblado. Te voy a decir algo, mientras más ancha sea esta pieza en el posterior, más bolsas se harán en esta parte de el pantalón. Cuando doy mi, cuando doy en mi nivel 1 de patronaje, mi nivel 2, enseño a hacer pinzas en esta área que nos van a ayudar a que el pantalón nos quede mucho mejor. Muy bien. Ahora me voy a ir a la cintura y a partir de este punto y hacia la izquierda voy a entrar tres centímetros y voy a subir cuatro centímetros. Voy a llevar en línea recta hasta el punto del tiro y voy a unir el punto del tiro con el avance del tiro. De esta manera. Ok. Ahora estos tres que entre aquí los voy a recuperar a partir de la cintura y hacia afuera, yo los tengo ya marcaditos y ese punto lo voy a llevar unido hasta el punto de los cuatro centímetros. Muy bien. Ahora, el punto dos de la cadera lo voy a llevar hasta el punto de la cintura. ¿Por qué en la parte de la cintura no le di costura? Porque ya le había dado a la cintura delantera. ¿Te acuerdas que dimos cuarta de cintura más dos de costura más uno de pinza? Entonces el posterior por ende nos queda de la misma manera. Este es entonces el básico. Los voy a calcar. Eso se llama despiezar el patrón. Esta es la plantilla. Toda plantilla debe tener un nombre. Ejemplo, yo le pudiera colocar a esta plantilla Chor Alejandro. Es por dar un ejemplo. Y le voy a colocar, por ejemplo, talla S. Entonces el siguiente paso será despiezar nuestra plantilla. Bueno, como puedes ver, espero que se vea que está con lápiz. Como puedes ver, yo ya he despiezado el delantero y he despiezado el posterior. Lo que hice fue calcar, ¿no? Porque necesito sacar de ellos la pretina anatómica y no lo iba a hacer en la otra plantilla que estaba como muy, muy, muy rayada. Bueno, lo que voy a hacer para sacar mi pretina anatómica, la pretina anatómica de mi Chor es de descontar del mismo, del mismo patrón, cuatro centímetros. Yo aquí los tengo marcados. Voy a bajar cuatro centímetros. ¿Dónde está mi reglito? Muy bien. En este punto de costal, yo voy a subir un centímetro. Ok. Y voy a llevarlo hasta, esta es la línea del tiro. Y estoy sacando lo que sería el espacio para la pretina, ¿ok? La pretina debe llevar la pinza. Como la pinza que no la dibujé en el otro patrón, se va a colocar en la mitad de la cintura. Voy a patronar una pinza de nueve centímetros. Nos va con un centímetro a cada lado, ¿no? Porque dejamos, eh, perdón, 0,5 a cada lado porque dejamos un centímetro solamente para, para la pinza. Nos va a quedar un piquito en la parte de abajo, ¿verdad? Lo que me dé ese piquito, esa medida, yo la voy a descontar en la línea que me queda como cintura. Voy a repintar lo que sería entonces mi delantero. Muy bien. Ahora lo que voy a hacer es a despiezar este patrón. Tengo que sacar aparte la pretina y aparte lo que quedará en la parte de abajo de mi chop. Voy a llevar, aquí ya tengo listo el posterior y vamos a hacer el mismo movimiento. En el costado voy a subir un centímetro y lo voy a llevar hacia la derecha sobre la línea del tiro posterior. Voy a medir cuatro centímetros a cada lado. Recuerda que este lado me quedará de cinco, ¿no? Porque le subí uno. Y voy a cerrar. Muy bien. Hice el mismo movimiento. En la mitad, ubicamos el centímetro para la pinza y llevamos una pinza de nueve centímetros. Ok. Si manejas la pinza de diez centímetros para pantalón, también. Y este piquito que nos queda abajo, esta distancia, yo la voy a quitar del costado. Y voy a repintar lo que sería mi molde posterior. El siguiente movimiento será despiezar los dos patrones. Como puedes ver, yo ya he despiezado el delantero y he despiezado el posterior. Lo que hice fue calcar, ¿no? Porque necesito sacar de ellos la pretina anatómica y no lo iba a hacer en la otra plantilla que estaba como muy, muy, muy rayada. Bueno. Lo que voy a hacer para sacar mi pretina anatómica, la pretina anatómica de Mechor es de descontar del mismo, del mismo patrón, cuatro centímetros. Yo aquí los tengo marcados. Voy a bajar cuatro centímetros. En este punto de costado, yo voy a subir un centímetro. Ok. Y voy a llevarlo hasta, esta es la línea del tiro. Y estoy sacando lo que sería el espacio para la pretina. Ok. La pretina debe llevar la pinza. Ok. Como la pinza que no la dibujé en el otro patrón, se va a colocar en la mitad de la cintura. Voy a patronar una pinza de nueve centímetros. Nos va con un centímetro a cada lado, ¿no? Porque dejamos, eh, perdón, 0,5 a cada lado porque dejamos un centímetro solamente para la pinza. Nos va a quedar un piquito en la parte de abajo, ¿verdad? Lo que me dé ese piquito, esa medida, yo la voy a descontar en la línea que me queda como cintura. Voy a repintar lo que sería entonces mi delantero. Ok. muy bien. Ahora lo que voy a hacer es a despiezar este patrón. Tengo que sacar aparte la pretina y aparte lo que quedará en la parte de abajo de mi chop. Voy a llevar, aquí ya tengo listo el posterior y vamos a hacer el mismo movimiento. En el costado voy a subir un centímetro y lo voy a llevar hacia la derecha sobre la línea del tiro posterior. Voy a medir cuatro centímetros a cada lado. Recuerda que este lado me quedará de cinco, ¿no? Porque le subí uno. Y voy a cerrar. Muy bien. Hice el mismo movimiento. En la mitad ubicamos el centímetro para la pinza y llevamos una pinza de nueve centímetros. Ok. Si manejan la pinza de diez centímetros para pantalón también. Y este piquito que nos queda abajo, esta distancia, yo la voy a quitar de el costado. Y voy a repintar lo que sería mi molde posterior. El siguiente movimiento será despiesar los dos patrones. Yo ya despiesé el delantero. ¿Sí? ¿Qué hice? Calqué la parte de la pretina hacia abajo y le dejé el centímetro de costura. Y también calqué la parte de arriba de la pretina porque vamos a cerrar esta pinza y ella es la que nos va a dar la forma de pretina anatómica. Voy a quitar el de debajo. Muy bien. Recuerde que el chorro en la parte de abajo no queda con ninguna pinzita porque esa la disminuimos. Esa la disminuimos en la cintura. Voy, ni siquiera voy a cortar el molde. Voy a cerrar esta de esta manera. La pinza la voy a cerrar. Ok. Al cerrarla voy a pegarle cinta. Al cerrarla ella va a ir dando la forma así arqueadita. Esto es lo que va a hacer que se pegue sobre nuestro cuerpo. Le voy a dar, le voy a colocar esta flecha para indicar, le voy a colocar esta flecha para indicar que esta es la cintura y esto es lo que pegará a la cadera. Esta es la parte del tiro y esta es la parte del costado. Esta es el delantero. Muy bien. Voy a traer mi posterior que ya también lo tengo adelantado. Míralo acá. Ya lo calqué, le di el centímetro de costura y también despiése mi pretina. Entonces, lo mismo que estoy haciendo con la delantera, voy a hacerla con el posterior, pero antes de la voy a marcar. Este es el tiro, esta es la pretina posterior y este es el costado. Esa flecha recuerda que me indica que la parte de arriba es la cintura y la que pega abajo es la cadera. Voy a cerrar mi pinza. Bien. Y en la parte del tiro le voy a dar un ajuste de 0,5. Aquí. Voy a mover en la parte del tiro un ajuste de 0,5. Recuerda que como la plantilla ya tiene costura, entonces nuestra pretina ya sale con costura. ¿Qué voy a hacer a continuación? Voy a unir los costados. Como la pretina me va a salir, obviamente, hacia el mismo lado, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer es darle vuelta y voy a pegar costado con costado montando el centímetro de costura. Muy bien. Y lo que sigue a continuación será calcar sobre otro papel toda mi pretina. Bueno, miren, yo ya di el siguiente paso que fue haber tomado mi pretina y haberla calcado aquí en el molde y obviamente al cerrar las pinzas ahí ya le quedan unos picos. Lo que tenemos que hacer es rediseñar y suavizar con las reglitas, darle suavidad a donde quedan los picos, ¿sí? Con la que tú tengas. Yo lo hice con esta. Darle suavidad a donde queden los picos y verificar que haya cuatro centímetros por todos los lados de mi pretina. Esta será... ¿Dónde lo coloco con esto? Esta será la pretina del tiro posterior y esta será el tiro delantero. ¿Ok? O sea, saldrá dos veces. Se cerrará delantero hasta el posterior, ¿sí? Y al otro lado igualmente. Si quieres sacar una sola pretina que tenga una sola abertura, o sea, en la parte de atrás, porque al chorro se le ve en la parte del delantero, entonces tenemos que unir el delantero, otro delantero, sacar esta pretina en papel dos veces, unimos otro delantero y así lo llevamos a la tela. Ella va a salir forrada, ¿ok? Entonces se van a cortar. Si la vas a sacar en dos partes, sale cuatro veces. Si la vas a sacar entera, saldrá dos veces. Ahora nos vamos a ir, en el segundo video, nos vamos a ir a realizar la parte del delantero, que es una bella blusa con hombros desapados, un cruce en el delantero, una manguita bombachita con un moñito en el puño y un moñito en la parte delante también de nuestra blusa. No te pierdas el segundo video. Recuerda que soy Ana María y esto es Licia Enseñanza. Y te repito, si tienes algún patrón, algún modelo, perdón, y deseas que yo te lo ayude a patronar, solamente escribe a mi amigo WhatsApp y con gusto lo hacemos. Dios te bendiga. Gracias.